Hola soy Carlos y les voy a enseñar cuatro métodos para solucionar el logo de la manzana de Apple. Para eso vamos a utilizar el programa de Rayboot y vamos a utilizar el primer método que es la reparación estándar. Conectamos nuestro teléfono a la computadora mediante el cable USB, ejecutamos el sistema de Rayboot y nuestro iPhone debe estar en el modo recuperación. Rayboot nos da la opción de colocarlo en el modo recuperación con tan solo un clic, pero quizás como tenemos el problema del logo de la manzana de Apple en nuestro teléfono, quizás Rayboot no detecte el teléfono para poderlo colocar en el modo recuperación. Ya nos toca presionar el botón de volumen arriba, volumen abajo y volumen lateral para poder colocarlo en este modo. Una vez detectado en el modo recuperación, le damos clic al botón que dice reparar y seleccionamos la reparación estándar. Descargamos el sistema operativo en caso de ser necesario y ya luego de descargarlo, lo que se va a encargar el sistema de Rayboot es de reparar el sistema operativo. Es decir, en este caso Rayboot se va a encargar de quitar el problema del logo de la manzana de Apple, pero al mismo tiempo como se trata de la reparación estándar, nos va a mantener toda la información. Algo que es importante tener en cuenta es que a pesar de que este proceso es seguro, siempre es recomendable tener una copia de seguridad previamente hecha, sea con iTunes, sea con iCloud, sea con cualquier software, pero lo más importante es tener una copia de seguridad. Porque si cualquier proceso de los que se muestra en este video llega a salir mal, al menos vamos a tener la posibilidad de recuperar la información en caso de que algo salga mal. No suele pasar, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que en este caso no se trata de una restauración como tal, sino que se trata de reparar el sistema operativo. Recuerden que el proceso de carga de este procedimiento puede tardar más o menos dependiendo de la velocidad de nuestra computadora, la velocidad del puerto USB que estemos utilizando, con el iPhone conectado, del cable que nosotros estemos utilizando. Recuerden que siempre es importante utilizar cables originales, pero bueno, una vez que el proceso finalice, el teléfono se va a reiniciar. Incluso en la pantalla de nuestra computadora nos va a indicar el programa de Rayboot que el proceso ha sido logrado con éxito. Ya sería cuestión de desbloquear nuestro teléfono una vez que se haya reiniciado y verificar de que efectivamente tenemos toda la información allí. Este es el proceso más recomendable de los cuatro métodos que les voy a mencionar a continuación. Claro que tienen la segunda alternativa que en este caso sería mediante la reparación profunda de Rayboot. En este caso la reparación profunda es muy similar. Conectamos el teléfono, lo colocamos en el modo recuperación, esperamos a que Rayboot lo detecte y ya luego de detectarlo le damos clic donde dice reparar y seleccionamos la reparación profunda. Descargamos el sistema operativo en caso de ser necesario y esperamos. Recuerden que acá lo que sí va a hacer Rayboot es una restauración profunda. Vamos a perder toda la información. Ya sería cuestión de volverlo a configurar seleccionando una red wifi, seleccionando un nuevo Apple ID, un nuevo código de seguridad y absolutamente todo. Y ya luego si deseamos recuperar la información tenemos la alternativa de restaurar una copia de seguridad, pero ya por aparte. Lo más importante es que en este caso ya hemos solucionado el problema del logo de la manzana de Apple, simplemente terminamos de configurar nuestro iPhone para poder tener acceso a las aplicaciones nuevamente. De igual manera si tienen problemas con estos dos métodos, tienen un tercer método alternativo que es el oficial. Es mediante iTunes. Conectamos el teléfono y lo colocamos en el modo recuperación. Botón de volumen arriba, volumen abajo y botón lateral. Luego de esto abrimos el programa de iTunes. Conectamos el teléfono a la computadora y iTunes debe detectar el teléfono conectado en el modo recuperación. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es seleccionar el iPhone y seleccionar la opción de restaurar. Se va a restaurar todo el sistema, pero nos va a solucionar el problema del logo de la manzana de Apple. Y ya luego de restaurarlo, nuevamente necesitamos configurarlo en su totalidad. Red wifi, Apple ID, contrato, la seña, absolutamente todo. Y ya luego de configurar absolutamente todo, de finalizar la configuración, tenemos como alternativa restaurar una copia de seguridad en caso tal de tenerla y de necesitar o querer recuperar toda la información que teníamos previamente. Pero vuelvo y repito, eso es un proceso por aparte. Así como el método anterior, este es un proceso en donde obviamente perdemos toda la información. También recuerden que pueden utilizar el cuarto método, que es mediante iCloud, la página oficial de iCloud. Iniciamos sesión con nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña. Seleccionamos la opción de buscar y aquí vamos a seleccionar el teléfono que tiene el problema del logo de la manzana de Apple, donde están todos los dispositivos. Seleccionamos el iPhone y le damos en borrar iPhone. Colocamos nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña, el código de doble factor en caso de tenerlo activo, confiamos en el navegador y ya confirmamos en este caso la opción de borrar. El teléfono se va a reiniciar nuevamente, lo volvemos a configurar. Recuerden que en este caso perdemos toda la información, pero bueno, es una alternativa adicional. Y luego de configurarlo en su totalidad, tenemos la alternativa, vuelvo y repito, de restaurar una copia de seguridad en caso de tenerla disponible. Ya una vez que nosotros configuremos el teléfono, vamos a tener acceso nuevamente a las aplicaciones. Así que yo espero que les haya gustado. Si les ha gustado el video, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tino Ser Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!